Tenemos nuevas filtraciones por parte de Halo y Call of Duty, vamos a comenzar. Tenemos nuevas imágenes de un Power Pack, este incluirá, al igual que las que actualmente están en el mercado, armas detalladas, la estación que nos sirve como un contenedor para algunas de nuestras armas y por supuesto un Spartan Pathfinder con la armadura translúcida tonalidad naranja, esperamos pronto tener más información sobre futuros Power Packs, atentos a las noticias. También tenemos filtraciones por parte de Call of Duty, pues pronto tendremos una nueva tropa de soldados de la segunda guerra mundial, el set contará con 4 minifiguras y un mortero para disparar a nuestros enemigos desde nuestro punto, probablemente lo tendremos en la siguiente temporada o eso esperamos. También se filtraron imágenes de algunas de las nuevas armerías de Call of Duty, estas ya las habíamos visto en la Toy Fair 2018, aquí les dejamos las imágenes para que las vean, esperamos pronto comiencen a surtirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.